Con un lápiz y un papel 2004, tiro desgracia en los relatos Con un lápiz y un papel, me hago el erudito Con un lápiz y un papel, me puedo transformar en un profeta Invocador o sabio, aquí escrito, con el bolígrafo Testimonio autobiográfico de mi saga Puedo ser un arcángel o un homo, pero soy un homo sapien Que con un lápiz y un papel, soy el hermano escribano Metropolitano que le escribe rimas como Neruda al océano Que con un lápiz y un papel, mi mano crea tramo a tramo En una rima, mi trozo de vida, grabado como en los testamentos Pintado como el muro, siento, 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 siento Con un lápiz y un papel, creas el verso aquel Eterno como un Félix, con un lápiz y un papel Con un lápiz y un papel, creas el verso aquel Eterno como un Félix, con un lápiz y un papel Con un lápiz y un papel, creas el verso aquel Eterno como un Félix, con un lápiz y un papel Con un lápiz y un papel, creas el verso aquel Eterno como un Félix, con un lápiz y un papel Come on, yo Te dejé el 9-3, yo, yo Ah, 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 ah Ah, ah, ah